Uno, dos, tres, no hay que phone check No me fa ni por tu casa, pero me discomnet Uno, dos, tres, no hay que phone check Yo ya paso, yo ya paso Pasó por casa nueva, me pido un beso En las partes que no habéis posado, ya en como estreso Que es que el barco me canta la chica con su manso Pero yo creo que el pobre es que lo poso fieso Guapa, mira el del barrio, esa ria Grecia, fina, pero venga de al cagado Pero a lo largo de la feita, no hemos manchado Como un troco lindo, no hay mara, chocotlá Pero a lo largo de la feita, no sé si tu que fos el rei Los libros es un clip, un diari Es un clip, dos, 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 dos Si vos que maris paris, desprestint el que s'acabi Espirats a una carrera, ja diuen els avis En las partes que no trobaràs dies com jo Deixa de fixar-te en la Maria Joana Que no es que sigui visitada, no és això Que no sé si què t'agrada, perquè és més barana Uno, dos, tres, no hay que phone check No fa ni por tu casa, que no es connex Millor no interesa, es con la chica Uno, dos, tres, no hay que phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check No fa ni por tu casa, que no es connex Millor no interesa, es con la chica Uno, dos, tres, no hay que phone check Arraso cada cop que sóc aquí En la posa manso, jo t'activo aquí Esa te un poco lica, vale un poco sí I pot amb ell igual que jo, t'escojo a mi És amor real, no és que el meu amic, quan fa Una tia que sota la mà riga el teu cas Un gran i la regal per mirar-te a ser caudat Et deu donar la mà, però mai no t'agradar Si es que ocupa la setmana, la broma sí que interesa I és que no és un capritxó, es tendrà bé una celosa No és tothom, que si al final això m'estés Em quedarà de l'humana i em quedarà sense m'estona Jo no sóc un fill de dama, ni tinc una vida drama Grà per mirar-te a ser la nou i una vida sana I per ser, ja li porti a l'ana Que el cubot el brocoli, resaltar la marihuana Uno, dos, tres, no hay que phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check Vagia que faci, és una mitxec Uno, dos, tres, no hay que phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check No fa ni por tu casa, ven a mi phone check Uno, dos, tres, no hay que phone check ¡Gracias!